¡Hola niños! ¡Muy buenos días! ¡Feliz miércoles para todos ustedes! ¡Feliz miércoles para ti, May! Igualmente para ti, May. Ok, May, bueno, como hemos venido trabajando con nuestro nombre, ¿verdad? Hoy vamos a tener una actividad diferente porque no se nos pueden olvidar los números. Muy importante. Yo espero que allá en casa ellos hayan ido contándonos que sea con sus deditos, May. Sí, May. Además, en la plataforma les dejamos unos videos para que repasen los números y el conteo de cantidades. Por ejemplo, aquí tengo dos colores. Uno, dos, dos. Entonces les dejamos, esperamos que vean los videos también para repasar. Esos videos son de repaso. Y hoy vamos a hacer una actividad muy divertida porque vamos a trabajar con pintaderos. ¡Ay, qué emoción vamos! ¿A eso se nos hace más noces o no? Nada más el dedo. Solo el dedo, May. Solo el dedo. Bueno, les vamos a mostrar la actividad. Bueno, May, vamos a necesitar una hojita prediseñada donde tenemos los números del uno hasta el nueve. Y el cero. Y al lado nos acompaña el cero porque para el número diez es el uno y el cero, May. Ok, May. Además de esto vamos a necesitar un pintadero de cualquier color, puede ser el que tengamos en la casa, ¿ok? Para trabajar en esta actividad. Y necesitaremos nuestro dedo índice, May. Índice, ¿ok? Entonces, cuidadosamente vamos a humedecer. Vamos a colocar un poquito de pintadero en la tapa, ¿verdad? Vamos a humedecer nuestro dedo índice. Y vamos a empezar, May, a prácticamente pintar el número, pero en el sentido que debe realizarse. Por lo menos arriba, si nos falta, lo humedecemos otra vez, y hacia abajo. Y después hacemos el palito del uno. Y terminamos con el número uno. Así que vamos con el número dos. Con el número dos. Dos es un palito. Ajá, como la canción de los números. El uno es un palito. El dos es un patito. Ok, vamos con el tres, ¿verdad? Que parece la E al revés. Cada vez que nos falte pintadero, volvemos a humedecer nuestro dedito índice y completamos, ¿ok? Es muy importante que tengas muchísima paciencia y concentración para realizar esta actividad, May. Sí, May. Igual la bonita que te está quedando. Y así, May, intentar no salirnos, sobre todo, del contorno, ¿ok? Que es muy importante. Vamos por el número cinco. Vamos a repasarles los números a los niños. Voy a hacer una pausa para que se los repasemos, ¿ok? Vamos por el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y el cero. Y así sucesivamente, como hicimos con los números del uno al cinco, vamos a terminar de completar todos los números con nuestro pintadero. Qué actividad tan, tan bonita, May. Me gustó muchísimo haber repasado cada número con nuestro pintadero. Sí, May. De verdad que es bueno porque con nuestro dedo entonces nos enseña como la dirección, ¿verdad? En la que tenemos que hacer cada número. Esto nos va a enseñar a trazarlo con nuestros deditos para más adelante nosotros trazarlos con lápiz. Sí, hay muchas maneras de trazarlos. Pueden utilizar harina. Ah, sí, May. Hemos visto así como banderas de harina o de harina en la que uno los hace así con el dedito. Súper, súper bien. Eso me gusta mucho. Bueno, niños, esperamos que se diviertan. Recuerden no manchar todo el espacio en el que están trabajando. Utilizar solo su dedo índice, ¿verdad? Y si necesitan ayuda, pedírsela a un adulto, ¿ok? Nos vemos el día de mañana.